Música No, una pregunta no, una, una cosita, una cosita Empieza, empieza por la letrita No, tampoco Lo que quería decir es que estamos haciendo fotos Estamos haciendo vídeos Y a partir de mañana los podéis ver Entonces Diamantes sobre el caldo punto com Diamantes sobre el caldo punto com Diamantes sobre el caldo punto com ¡Fuerte! A partir de mañana os podéis ver allí ¿Ok? Pero para que este vídeo quede en adelante Quiero que lo hagáis con energía Mira, cogéis el caldo de la mano A ver si bate Y vosotros todos con energía Venga, si se baten preparados Un, dos, tres Y bate, bate, bate Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Qué confianza, vaya mierda O sea, vamos a ver Así es toda la vez Vamos a ver Vas a ver ¡Venga, gato! ¡Venga, gato! ¡Venga, gato! ¡Venga, gato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video